Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y voy a ser el profesor del curso que tratará acerca de la creación de Dashboard con Dash y con Python. Bueno, me presento, como os digo, soy Abraham y actualmente estoy trabajando como Data Scientist en una empresa de seguros, pero bueno, no siempre he estado haciendo Data Scientist, sino brevemente sobre mi background. Soy graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla y después de eso realicé un máster de técnicas inteligentes centrado principalmente en temas de Big Data y de ciencia del dato. Siempre me ha motivado esa rama de la informática y es donde me especialicé. En cuanto a tema de trabajo, tuve la gran oportunidad de realizar unas becas Talentum de telefónica. Luego comencé mi trayectoria un poco más profesional en una multinacional española, trabajando como ingeniero de Big Data y de ahí me moví a lo que hago ahora mismo, que es lo que realmente me gusta, que es el trabajo de Data Scientist, que engloba muchísimas cosas que iremos viendo durante el curso, no solamente la creación de Dashboard y os contaré alguna historieta. Sin más, os cuento un poco cuáles van a ser los objetivos que yo he planteado a la hora de preparar el curso. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quiero que salgamos todos de aquí conociendo el framework, conociendo Dash y la integración que tiene con Plotly. Principalmente se basa en Plotly, que si no lo conocéis es la librería de visualización de Python. Luego también quiero que seamos capaces de crear un Dashboard desde cero, es decir, que en nuestra vida personal o profesional nos surja la necesidad de crear un Dashboard o un cuadro de mando y seamos capaces de implementarlo desde el minuto cero, desde la creación del fichero .py. Luego haré también un poco de hincapié en la creación de gráficos interactivos, porque creo que ayuda mucho, es decir, un gráfico interactivo es aquel en el cual tú puedes ir modificando, puedes ir haciendo zoom, puedes seleccionar una parte de un gráfico y que te muestre una tabla con los datos que tú has seleccionado, es decir, hacerlo de manera interactiva, que es una de las principales ventajas que te ofrece este tipo de herramientas. Y luego quiero que profundicemos un pelín más y seamos capaces de actualizar los grafos haciendo uso de los DataFrames de Python y este objetivo está muy relacionado con el tercero, con el tema de gráficos interactivos. Bueno, siempre que preparo un curso me gusta anotar o hacer ver algunas anotaciones previas que debería de tener el alumno que se decida hacer este curso, para hacerlo sin problemas y que pueda aprovecharlo. Entonces, en este caso creo conveniente, o creo necesario, que el alumno tenga conocimientos acerca de Python, ¿vale? Porque es el lenguaje que vamos a usar y vamos a empezar desde la creación ya del dashboard, no vamos a empezar desde la base de Python, desde la creación de variables, ¿vale? Entonces, bueno, no digo que tengamos que ser unos profesionales de Python, pero sí por lo menos que conozcamos el lenguaje y que hayamos trabajado mínimamente con él. Bueno, luego este curso va a ser principalmente práctico. Yo haré algunas anotaciones teóricas para comprender qué tipo de opciones de parámetros nos ofrece cada componente, pero luego vais a ver que va a ser un curso muy práctico. Y luego siempre me gusta destacar de que el curso está basado en la documentación oficial de la herramienta, ¿vale? Para finalizar, os muestro un poco cuál va a ser el índice del curso. En primer lugar, vamos a hacer una sección de introducción, en la cual, pues bueno, vamos a presentar Dash, vamos a preparar el entorno de trabajo y vamos a crear una primera aplicación muy pequeñita con Dash. Luego vamos a pasar a quizás la sección más importante, que es la de los componentes principales de Dash, y ahí vamos a ir realizando un barrido completo por cada uno de los componentes, las opciones que nos permite, y jugando mucho con ello, ¿vale? Siempre haciéndolo de una manera muy práctica. Luego vamos a pasar a la sección de Data Table, que aunque es un componente más, lo he sacado fuera porque quizás es un poco más compleja o más amplia, y bueno, he decidido sacarla a una sección fuera. De ahí vamos a pasar a los callbacks y los estados, que ¿qué es esto? Esto es crear gráficos interactivos, ¿vale? Los callbacks y los estados son las herramientas que nos van a permitir hacer esos gráficos de manera interactiva. ¿De acuerdo? Bueno, luego vamos a ver mínimamente un poquito de Bootstrap, porque Dash también ofrece componentes con Bootstrap. Y por último, vamos a realizar un proyecto completo de principio a fin con Dash, ¿vale? Y con Python. Os voy a proponer un proyecto desde el minuto uno y va a ser como una práctica completa para afianzar los conceptos que vayamos o que hayamos aprendido ya en el curso. Hasta aquí este vídeo sobre Dash, espero que os haya gustado y si estás interesado en seguir aprendiendo sobre Dash, pues hacer clic en el botón y acceder ya al curso de Open Webinars. ¡Suscríbete al canal!